No será nunca. Porque es el modo de carga, exacto. Portazo. ¿Otra vez? ¿El mismo, no? No, el otro. Evita los portos, por favor. Ah, no, el otro. No, el otro sí queda el mismo. Ya. Sirvi, no cagues aquí, por favor. Yo tampoco voy a hacerlo o voy a intentar no cagarle. Yo nunca le he cagado en esta parte. La verdad. Te quedaste inmóvil. Te quedaste inmóvil. Te caché. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, sirve. Me pasaste por encima, por favor. No voy a servir. Corre, hermano. Por en medio. No voy a servir. No voy a servir. No voy a servir. No voy a servir. Pasaste dos veces o pasaste una por la vez. Pasaste una vez. Bueno, yo me lancé, de hecho. Me lancé. Entonces hay alguien con... ¿Quién de un asesino blanco? O son dos? Ah, son dos. Vamos a ver, ese sí. Sí, pues el otro murió. El otro murió. Se ve como el otro. Se ve como el otro. Se ve como el otro. Ay, caray. Otra vez este. No, mamis. Y yo peleo con la pichona de aire. ¿Por qué vas a pegar esa? No, no, estás distraído. Espérate, mis mensajes y todo. Oh, mamis. Oh, llegué al checkpoint. O sea, la... La sitio de carga. Oh, me caí, me caí. No, 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 no. No, 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 no. Uy, casi me caigo. Yo soy binnugger. ¿Sabes lo que faltó aquí? Tu skin de salchicha. Mira, gané por los dos. Mira como gano por los dos. Mira, llegué por los dos. ¡Chiqui, por los dos! ¡Primen el lugar! Aunque somos cuarto, pero igual... Sí, chiqui, por los dos primero. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Cómo lo hice? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué haces, güey? ¡Pacurro! ¿Qué quieres que haga? ¿Pero cómo hiciste? ¿Cómo hiciste eso, güey? ¿Cómo? 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 ¿Qué hiciste? ¡Pacurro! Diosito parado, me está terminando. Güey, eso fue asombroso. Eso fue una jugada maestra. Güey, ¿pero cómo sobreviví a eso? ¿Te fijaste? Sí, pues sí, me estaba observando y por eso me pregunté qué estaba haciendo. Está ahí como Jesús. Güey, güey. Ay, gracias. Procura cumplir el vino y ni te caes del jefe. ¡Ay! Jesús camina por el agua y tú haces parkour. Y es que me matan bolas de nieve. No. ¿Es de complicado, güey? No. Lo está. Lo está. Lo está, güey. Que evitan el hielo, eh. Quieres que evitan el hielo. Uy, uy. No, obvio, obvio, obvio. Ay. Ay, me pequé en la cara. Cuidado. No, no. Uy. UY. Bien. Ten cuidado, ten cuidado. No, se devuelve, se devuelve. Se devuelve. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no!! NOOOO!!! No, tu puedes ya meterte entre los siete Se acuerda el cinturro ¡Ay, hijo de puta! No vas, te vi caer, dime puta madre, ya me dio pija Ay, Dios mío Que sí, que... No, este no, este es el peor No, este no complicó, pues bueno, está muy complicado Este nunca me gustó Ay, Dios mío ¿Qué quiero? ¿Estás ahí, hombre? Yo no pienso en hacer esos manitos, chingas madre Muy choro, muy choro Vamos, vamos Te puso atrás Oh, me caí No, no, no ¡Uy! ¡Así! ¡Aasí, así, así! ¡Aasí! ¡Aasí! ¡Aa! ¡Conerta ahí! ¡Aaay, Kent! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Os Ч decía! ¡V fresca! ¡Ah! ¿Pero? ¿Cómo pensé que se me había ido el internet por completo? Yo me dije que iba a andar Uy, ya no puedo subir Pero no me deja No me deja, no sé qué pasa Pero por qué no me deja, no me deja No me deja No, no, no ¿Llegaste? No No Pero no me deja Puta nada, wea En este momento tengo 6 minutos Ya perdimos Ya perdimos Ya valió No, no, no No, no, no Yo no me deja pasar Puta igual que ellos Si, ya sé cómo te sientes Eso me pasó a mí ¿Por qué esa madre se movía? Ay, qué mierda Es porque la corneta Pero fue épico lo que hice hace un momento con lo de parkour Y yo, qué pedo ¿Cómo hice esto? Era broma, amor, sí Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya cagado La wea ¿Cómo es posible que estamos perdiendo? ¿Cómo es posible que estamos perdiendo? Estábamos haciendo muy bien esta vez Positivo Positivo Ah, pero, eh Consiguí unos, unos par de monedas Que son K Esa es buena, ¿no? Esa es bueno Esa es bueno Esa es bueno Ay, wey Ay, wey Como, como caja este juego Pues sí ¿No hay otro modo? ¿Algún modo que no hemos jugado todavía? No sé Pues déjame ver ¿Qué es el sector de shows? Sobre escuadrones Cielo Jugamos Cielo Tore Cielo Tore Cielo Tore Cielo Tore Supervivencia en escuadrones Cielo Tore Cielo Tore Cielo Tore La broma ¿Por qué ese hijo Tengo tu hijo Tengo tu coto, pero era un Tienes Cielo Tore Dios mío Creo que yo Porque tengo rachito Pero, ¿no? Não, não, não Tengo nada Cielo Vale Elige cualquiera Cualquiera Bueno Está entre el solitario Y el de parejas Así que lo va a hacer Entre los esposos No queda Mira esto Es momento de redimirse En este mapa Ya ¿Qué fue eso? ¿Tú has quedado en un ratito? ¿Fue un grito de Kofu? ¿Qué fue eso? ¿Qué estornudaste? ¿Qué pasó? ¿Tenía ganas de estornudar? Pueblo Ya, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se me ponga a llorar Llego, 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 llego Ah, pero asaltan cosas ¿No? Hay cosas que asaltan No, mierda Que se me ponga en todo No, me pico a mi Me pico a mi No, me caí No, me caí A ver A ver, salta ahí Ah, ay 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 A ver Detín, marín Detón Voy a esperar Vájate aquí después Uy Oh, wow Y aquí como, 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 como subí aquí A ver Déjame, déjame Ah, weón Pero no me dejas subir, po, weón No me dejan, no me dejan No me dejan No hay otra forma, no hay otra forma de subir Ah, por acá No sé Aquí había otra forma, po, weón Yo no sabía ¿Qué, no? ¿Qué coño? Por al lado había otra forma de subir, po, weón Bien Pues, ya perdimos, ¿no? Por al lado, por al lado, por al lado Mejor por al lado, eso, eso, eso Si Si Ay, ¿cómo estuviste? Si Jajajaja El mejor truckazo, agárrate de ahí Nah, weón Casi lo lograba, m Ey Pues, dispararon Perdió el control Me cayó literalmente... Me cayó fresa en las cabezas Perdió el control Eso me gusta Que mamada Perdimos la victoria pero ganamos la guerra Conseguí... ¿Cómo? Un apodo No estudié este pase Un cinturón Porque yo gané el 16 Bueno... No gané nada pero... Vencimos Eso era lo que queríamos Bueno... Creo que va a ser un nivel más alto que yo Sí, va a ser un nivel más alto La temporada de bloquear recompensa de nivel premium... ¿Todo premium? Chucha Todas las buenas premium Si... Desbloquearás todo Y así fue como conseguí a Ezio ¿Con todo premium? Bueno... No he comprado premium No me acuerdo con... Pero creo que lo recibí ¿O será que la cuenta tenía algo premium? Sí... Es que como había... Sí... Había comprado el... Alguien... Se quedó un melodía... No sé como... Antes el mismo coló Ah, pero que... Si te lo compraste... Este mapa... ¿Por qué? Mira... Hay que pasarse este mapa... Para poder seguir con el otro mapa... Confía... Bueno... Mames... Jodido... Mientras más lo repitamos... Mejor lo vamos a hacer... Eso creo... Una... Literalmente una fresa... Me cayó una fresa... Me tenía control... A... A mí se... Me cayó... Una estrella... Dos veces... Ay... Mira la dificultad... De ese pinche... Y como subí... Por al medio... O sea... Como pues subí por ahí... No entiendo ese huevo... O sea... No entiendo esa cosa... Es imposible... Es imposible... ¿No? Ah... Me caí... Vale, vale... 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 No... 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 No puedo pasar por ahí... Ah... No, no, no... No, no... No, no, no... Se cayó una estrella... ¡Uy! Lucia... Se cayó una estrella... ¡Uy! Una estrella... ¿En serio? en serio como te cae una estrella bueno, ya pero como te cae en serio vamos a andar vamos a andar colgiste voy a llegar con poco de tiempo ¿Puedo llegar? ¿Esto ves? No, no No, me la puedo creer No, pero si llego Si llego No llegue Pero... Si tú ganas Si tú no querés llegar Creo que si pudimos ¡Venga! ¡17! Se cayó, se cayó Los 20 primeros ¡Miren esos! A ver ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen eso? No sé hacer eso Yo no sé hacer eso ¡No sé! ¡No sé! Por lo menos llegamos Lo más importante Ok, por lo menos Creo que me impresiona Cómo logran llegar con esas cuestiones para arriba Y eso... Sin locura Por favor que no toquen una fácil Por lo menos Un piloto y bolgada ¡Sí! ¡Nos dan algo fácil! ¡Nos tienen tan fácil! ¡Nos dan algo difícil! ¡Nos dan algo difícil! O sea, es fácil Pero... Para llevarse el oro Primer puesto Pero luego En el momento de apuntar Por Dios, nadie se pone difícil ¿Y por qué hay rebolinos? No entiendo si eso es rebolino O sea... Ventilaciones ¡Madre! ¡Eso antes no estaba! ¡Eso antes no estaba! ¡Cuando yo me metía! ¡C sobrieting! No te pases de mierga en tu pátano ¡Mierda! ¡Por qué te empujaron, güey! ¡Mierda! ¡Hay mucha gente! Mucha gente pasa Aquí llega entre los trece Normal Estoy con un ninja negro Me empujen, coño Nooo Me empujen Hijo de puta Pero como, como me caigo Como me caigo, como me caigo ¿Pero como? ¿Pero como? No, no, no La rama que mierda La rama que mierda Es que ya me jodiría Ya me jodiría tener una sola Normona en la pinche cabeza por estar cogiendo Los cojones Uy No, no No, no Ya casi la cara va ahí Silver llega Silver llega Se llega Silver Pero por que me choca 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 Puta el tipo me choca Lleguen Por favor llega ¿Donde estas? Si ¿Cuánto me falta? Nada, me falta Nada, mame 12 segundos No, no, no ¿Qué? No, no llego, man Nooo, falta uno No No, pero a ti Pero vaya a quedar tupo, ¿no? Perdón Es que me chocaron Dos veces me chocaron Los tipos y caí Unos tipos me chocaron Dos veces Dos veces me chocaron Unos tipos me chocaron Dos veces Osea me tocó Exacto, me tocó lo mismo que tú Uno me pegó Después vino otro y me pegó y bueno No 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 mame Estamos ya Estamos Estamos ready Difícil o algo así Verga Oh Esta vez Acepto la culpa mía Si, todo el mundo acepta la culpa Yo tuve la culpa, así que no te preocupes Voy a aceptar la responsabilidad No se aceptan excusas Exacto Por eso te digo Al menos que vayas al baño a comer Ah bueno, esas otras Otras cosas Por eso te digo Yo no tuve la culpa La culpa tuvieron Las personas que estuvieron Pisándome Ah este no No era tan complicado No No es tan complicado Ya Seguimos Que quiero mentir para no sentirme más conmigo mismo cuando perdamos Que lo perdamos Vamos a llegar, vamos a llegar Eso creo No 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 Abran paso al rey fugitivo Esto si es un terremoto No, ahí como va a ser por ahí Esto es un Epidemia Guerra mundial Covid Chucha me pego Mierda me están pegando Me están pegando Me están pegando ¿Cómo es eso? No 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 No, por favor. Listo, listo, lo logré, lo logré, lo logré. ¡Ay! ¿Ya llegaste tú? Sí. Ya terminaba. Ya. ¿Te explicamos? Era muy fácil. ¿Para qué qué? Sí, sí, sí. Y luego a mi escalador quedó, viste. No hay problema. ¿Dónde está ahí tú, Sansa Secret? Habías llegado, ¿no? No. No, no. 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 Tocaron como 3 de Exit. Esperando. Mierda. No lo tengo que hacer. De nada. Seguí. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Aaah! Te vi caer, muy chistoso No estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¿Qué te pasó, güey? Alguien de conexión Ah, la conexión A la mierda Ah, entonces te fuiste ¿No? ¿Por qué sacó? Yo aquí sufriendo y estoy relajándote ahí nomás Ah Mierda Oh, oh, casi, casi me llega, casi me llega ¿Me clasifique? ¿Qué? Puedes cenar por culo ¿Tú crees que estoy relajado después de la mierda que me pasó? No sé ¿No? No, güey, estoy putado Bueno manche, te grabé mientras caías, hace que está bien todo Oh, mamá Diablos Brinca a través de aros para conseguir puntos Bien Un placer Un placer a través de aros para pagar Un placer Un placer Descubrimos Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.